Ya estamos de regreso otra vez con las chingaderas de gente que no debería saber Absorb fácil Dale, Absorb, güey Fuck, me va a atacar primero Oh, puta madre, te bajó un huevo, güey It's super effective No, no Güey, no te la arriesgues, ahorita cámbialo, güey O dale, dale una poción, si tienes una super poción, dale una super poción And I got it Pero, ¿cómo bajo? Una poción, pastito Fuck me Pero esto se supone que lo va a observar a él, ¿no? Dale Yo no sé si te la arriesgarías, güey Mejor, mejor, este, dale A Mr. Robot, güey, yo no me la arriesgo, la neta No mates a pastito, güey No merece morir Pastito, look down well Pinche Misty, güey Pinche, pinche gimnasio de mierda Todavía sigo enojado, güey Dice que ya pasó un episodio, perdón Estamos en otro episodio, pero realmente estamos a 5 minutos después de su derrata Oye, de su derrata, derrota, perdón A esta hora de la noche siendo un gabacho, me va el francés y el español Me avento Misty, güey Y lo ves, y a ver si te lo quieres aventar tú, güey Obvio, obvio Qué coraje Todavía tengo tanto coraje contra el... Che ¿Qué hizo? Shellder, gais y cuspir, güey No lo... No la creo ¿Está en mi directo en pieza el cabrón? No, pero vamos a la verga, güey Sí, güey, ahí sí que... A ver, vamos a ver Me la aviento, me la aviento, me la aviento, me la aviento Uf Uf, la mitad le hice, güey Pero no me la vuelvo a aventar porque... No, no sé ¿Qué hacemos? ¿Usamos a Sacrifice? Realmente yo creo que sí, tienes que jugártela ahí Voy a ir a jugarme en la bag Bite, bite Ay, qué hijo de puta Aparte tiene recovery, muy cabrón Bueno, Bite ya se ve a matar a Starmie Fácil, seguro ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, güey Vamos a hacer potion Potion dancer Starmie se hace recovery como hijo de puta Vamos a hacer otra vez Bite Oye, se ha recuperado todo Sí, pues te digo, tiene recovery, güey Que aparte es un hijo de puta Es Starmie, güey Y aparte es más rápido que Sky, güey Entonces es un hijo de puta ¿Tú crees que un Dragon Rage le mata a eso o no es suficiente? Y habrá usado una superpoción Qué hijo de puta, güey Este, un Dragon Rage seguro sí le quita la mitad, güey Pero tienes que tener mucho cuidado, güey Porque es muy, muy... Este... ¿Cómo se llama? Muy, muy poderoso, Starmie, güey Te ha hecho un Bubble Beam Y a lo mejor te baja más de la mitad de tu Mr. Robot, güey Me la estoy jugando Mira, no me digas que... ¿Te la estás jugando? Espérate, güey Para que... Para que yo lo pueda ver, güey Puse Odisse en primer lugar Contra quién vas? Contra la perra Sí, pero... Pero ahorita contra quién está ¿Está Staryu o Starmie, güey? Starmie ¿Bullet Seed o Absorb? ¿Qué nivel es? 16 Chele, Bullet Seed, güey Me he hecho un... Me he hecho un... Verga ¿Cuánto te bajó? Bastante, pero fíjate que necesito cambiar de Pokémon ahí, primo, eh Mr. Robot Sí, tengo que cambiar porque me bajó... Me queda 7 No mames, no, no, si está cabrón Ah, un Swift, bueno Dragon Rage Pero ha hecho buen trabajo porque realmente ya me he quitado a Starmie Pastito, Gane Y creo que Pastito... Staryu Ah, realmente me hubiera gustado que hubiera empezado con Staryu al principio, ¿no? Ajá, definitivamente Bueno, y me lo maté con un Dragon Rage Tanto pedo para cagar a Guado, Pipo No mames, güey, me los pute estos vatos, güey ¿Pero puteaste tan fácil, güey? Ya, caray, güey No mames, qué bueno You can have the cast cat badge to GC... Bueno Perdón, eh Hablo bien inglés normalmente, pero... Ah, Pipo sigue peleando, eh Para que ya no... Llegué, lo... Si me hace un crit, me voy a enojar tanto, güey Oh, ok, ok, ok Oh, you cannot be scared any time even out of battle You can kill some... Bueno Oh Oh, nice Superfusión a la verga, güey Porque quiero que dance a Garte, güey Ah, me gusta poder irme a dormir hoy Y ir al trabajo mañana Viendo pasando al gimnasio 2 Un plus Eh... Agredable, como diría Estoy viendo tu pera Es que a ti te aplica puros ataques de mierda A mí nunca me hizo recover Tuve la suerte Me ha hecho dos Swift Que me afectaron un pelín Realmente Audish, pero... Ale... Usare Mr. Robot Y ya me lo chingue, güey Ya está Uff Ay, ay, ay Pero ya... La verdad es... Lo chistoso es que tú tienes una suerte aparte del lado, ¿no? Pero bueno ¿Por qué? Why I'm lucky, man Why I'm that lucky It's the beginner wax O simplemente porque a lo mejor actúan de manera diferente Uff, ahí está lloviendo Eh... Conforme el Pokémon vaya sacando, ¿no? A lo mejor también, no sé A lo mejor, al yo tener alguien de fuego Deciden atacarme de otra manera Porque es solo el gimnasio número 2, no sé De hecho, bueno No sé cuánto falta para el episodio Pero yo ya fui a recargar vidas Yo también Y nos toca batallar tú contra mí Por cierto ¿Te recuerdo? ¿Ahora la quieres hacer? Sí Pero realmente Saben que voy a perder, ¿no? Porque el Pitbull tiene a Su... ¿Cómo se llama? Su Skype 27 Contra mi... Mr. Robot 27 Pues realmente Agua contra fuego Y hacemos cómo va a ser la... Es más Hasta te dejo Para que veas que soy bueno Te dejo usar a tu pinche Pikachu No, no hay pedo ¿Empecemos o qué? Ahí está Send request Darling, I will love you No sé es qué jugada he hecho A lo mejor me he cambiado mi posición de ataque Odish versus Odish Hemos empezado los dos con Odish ¿Ahora qué hago? Faggot ¿Qué pedo? No te hizo nada Pinche... Pinche mierdera esta mierda Esto va a ser a... A... Golpes de ácidos Claro, nos vamos a tirar ácido al partido, ¿no? Realmente este a lo mejor puedo ganarle Pero esto no es lo que me preocupa Lo que me preocupa es Lo que viene después El Skype simplemente no voy a poder ganarle A lo mejor sí me ganan Ale, Bima, adiós Ahora sí ya no me ganan Y... No sé cómo va a ser Pero bueno, voy a tener que usar Dragon Rage Realmente a ver si... No Me bajas una buena Pero aquí ya me heriste Claro, tú me bajas mucho más ahí ¡Ay, chingao! Bueno, ya perdí, güey Otra vez Oh, Bibo Está en Deep Surveld Wey, Dragon Rage es demasiado Demasiado fuerte, güey Bueno, ya van dos batallas Que me ganas, güey Ya, después de esto Ya me voy a... Me voy a quitar de ser un Pokémon Master Oye, gente, gente Quiero dedicar esa victoria a todo el público A todos nuestros gamers ¡Uf! ¡Qué sensación! Pipo ya se ha ido Ya se ha ido por el dolor de la derrota En fin Como has dicho esto, no importa O sea, esto no cuenta de que... Claro Solo cuenta para ver quién es el mejor Pero bueno, va ganando este cabrón Un poco también Paco, se entretengáis un poco realmente Y... ¿Dónde estás tú, por cierto? He ido a recargar Yo lo tengo visto Vente por acá Ahora nos vamos para acá Claro, avísame y... Uf, ¿por qué me viene a hablar este vato, güey? ¡Cállate! A la verga A la verga ¿Cuánto falta para el episodio? Nos faltan unos minuticos ya Entonces nos da tiempo Bueno, hay que terminar esto rápido para este... Bueno, la verdad Hemos avanzado bastante Porque ya estamos... ¿Cómo decirles? Pasando al gimnasio 2 Y vamos a llegar prontamente Al paseo ¡Uh! Vamos a entrar al barco, ¿no? Me imagino Todavía falta para el barco Bastante Una pelea Una pelea con Odish Realmente Odish Quita Odish ahorita de inmediato, güey Eso te iba a decir, güey Pero de pendejo lo dejé, güey No sé por qué, güey Ah, bueno Pero si es matchup No hay pedo, güey Pero si es este... El Rousey ¿Matchup? ¿Acido o Bullet Seed? No sé Yo ahorita fui con Acid A ver cuánto lo hace ¿Cuánto lo hizo? No, no mucho Uf, Sex Me Toss Uf, uf Ah, fuck Hice Absorb A la verga Skype A la verga Mr. Robot 2 No mames, güey Qué mentada de madre Llevan dos veces que me ganas Y pinche Mr. Robot Está demasiado fuerte Es el equipo Es el Dragon Rage Que me hace un parote Sí, la neta, sí Y aparte, güey Standsport Es lo que yo no entiendo ¿Por qué no te...? O sea, sí entiendo ¿Por qué? Porque ahora en las generaciones De ahora ya no Standsport No hace nada A los de... Si son de... Ah, ¿cómo se llama? Si son de... De pasto y así Pero se me hace... Se me hace raro Que lo hayan puesto En este juego Que se supone que es De la tercera generación Pero bueno Da igual Son temas particulares Como tú dices Son Pisces Así es Entonces le hemos ganado A este del Team Rocket ¿Tú ya te lo chingaste? Sí, me lo acabo de chingar También Y ahorita nos va a dar Se supone Dig Team 28 Ajá Dig Normalmente Ya Vamos a seguir Continuando hacia acá A lo mejor Hay más combates ¿No? Me imagino No, vente para acá Ahorita no hay combates Solo vamos a atrapar Un Pokémon Y acabamos Ah, bueno Entonces no creo Quería recargar vidas Pero entonces Si dices que Solo hay que atrapar uno Ajá Antes que eso Creo que lo voy a poner Este... Esto es una nueva ruta Aquí por aquí Vente Vamos a atrapar Un Pokémon No, le quiero poner vida Un poco a mi Odish Que se estaba medio muriendo Yo también De hecho Subir Pokédex Ahí está La poción Usar Y vamos a Encontrar un nuevo Pokémon Y me tocó Un Bellsprout Bueno A ver yo Que me toca Me va a tocar Lo mismo Yo creo Me tocó Un Wild PG Appeared Ah, pues PG No te había tocado Antes O sí Interesting Bueno, no es tan malo Realmente Le echo un ácido Tranquilo Para no matarlo Yo le echo Dos ácidos No, si lo matas Hijo de la chingada Lo mató Pues vale madres La verdad que tengo Una mala suerte Atrapando Pokémon El único que me quiere Es Skype Pokéball A ver si lo capturo Al PG Lo voy a llamar El semi-legendario Y lo he capturado Muy bien Sí, lo vieron en el video Y en directo Y así terminamos Este episodio Peace Peace